Bienvenidos, las ofertas de Black Friday ya están en la tienda de Xbox, vigentes hasta el 3 de diciembre, pero como siempre no olvides suscribirte y darle a la campanita. Sin más demora empezamos. Gracias por ver el video. 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 Espero que el video. Lo que deseabas esté en oferta. Y nos vemos el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.